Muchas personas han llegado hasta la Plaza de la República frente a la Intendencia Regional para exigir justicia. Específicamente, ellos están en desacuerdo con lo que entregó la CIA de Carabineros a este informe hacia el fiscal a cargo del accidente que ocurrió la semana pasada, un choque que tuvo trágico saldo de tres fallecidos. Y ellos están diciendo que la persona que está libre del vehículo particular es la culpable para ellos, eso es la realidad. Y muchas personas, como podemos ver acá, han llegado con carteles diciendo que es injusticia solamente. Conversamos con el padre de Carolina que nos manifestó su sensación de injusticia aquí en la Plaza de la República. La verdad que bastante impotencia. El primer día fuimos a querer retirar el cuerpo de nuestra hija y pasó de que estaba de turno el señor fiscal Juan Pablo Levedina Romo y él me negó toda la información. Me dijo que ya había un autor, confeso, un autor que era culpable del accidente. Pero sin embargo, él estaba inconsciente en el hospital. Y la persona que invirtió al vehículo colectivo, que mató a mi hija, mató a Bania, mató a otra persona que iba en el costado del colectivo, dejó parapléjico e inconsciente, en forma inconsciente al chofer, dejó en forma inconsciente y parapléjica a la segunda víctima que venía en el costado del chofer. Sin embargo, él anda libre, anda libre y se le declaró inocente. ¿Quién no va a hacer justicia cuando un individuo desquiciado corre a toda velocidad por la calle y se dice que él corría como a 30, 40 kilómetros, sabiendo que eso es imposible? Cualquier peristaje científico da cuenta de que una persona para investir y dejar pegado, moler a tres personas y dejarlas parapléjicas, tiene que haber sido un golpe no menor a 100 kilómetros por hora. El lugar es donde debe andar a 60 y 50 dentro de la ciudad. No entendemos los que manejamos, que de alguna manera u otra forma, sabemos que ahí no se puede correr más a esa velocidad. Sin embargo, él está libre. Solo quiero que ese desgraciado lo encarcelen. El colectivo pensaba que iba a morir por eso, se figura inocente, pero las cosas no fueron así. Ojalá ellos puedan estar bien y den su veredicto en esta desgracia tan grande que los tiene tan amargados a todos como familia. El dolor y la injusticia, el dolor y la injusticia, porque en Chile no hay injusticia. Mataron a tres personas, no a una, fueron tres. Fue un imprudente, loco, no sé cómo decirle. El dolor, el dolor, porque la justicia no quiere hacer justicia, lo tiene libre. En forma pacífica, la gente y con la atención de mucha gente que se detuvo a mirar desde distintos puntos, desde la Plaza de la República, acá en el centro de la ciudad de Valdía, frente a la Intendencia Regional, la gente ya se comienza a retirar y solamente lo que piden ellos es justicia, según ellos, según los familiares, amigos de las víctimas, el conductor del vehículo particular que chocó con un colectivo y que hubo un saldo de tres personas fallecidas, el responsable sería para estas personas el conductor del vehículo particular y están pidiendo justicia que se revise nuevamente los antecedentes. La información que le entregamos aquí en ATV Noticias.